La primera edición de este máster tuvo lugar en el curso académico 2008-2009, así que en el presente curso estamos celebrando la sexta promoción. Bien, ya sabéis que este máster se creó en su día y los motivos de su creación siguen siendo los mismos para conseguir una especialización adecuada para la profesión de asesor fiscal. Así que os deseo a todos, aparte de un buen día, que tengáis una fructífera carrera en el futuro como asesores fiscales, que supongo que muchos de vosotros llegaréis a ejercer. Y solamente deciros para acabar que esta universidad, la Universidad de Mérida Hernández, fue la primera Universidad Pública Valenciana que implantó un máster oficial de posgrado en asesoría fiscal y la primera que tuvo este máster verificado por el Consejo de Universidades, es decir, que tuvo el máster oficial. Y nada más. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Bien, pues buenas tardes a todos. A continuación, vamos a continuar con el acto de graduación de la sexta promoción de estudiantes del máster universitario en asesoría fiscal. Y quiero dar paso a la profesora doña María Teresa Soler-Roc, catedrática de Derecho Financio y Tributario de la Universidad de Alicante, para que nos presente a un conferenciante de excepción que tenemos hoy aquí, que nos va a impartir la conferencia titulada «La ley general tributaria en su décimo aniversario, la estabilidad de la norma tributaria», a cargo de don Antonio Montero Domínguez, subdirector general de la Dirección General de Tributos, a quien ya desde estos primeros momentos quiero agradecer públicamente su predisposición y disponibilidad que desde el primer momento mostró por asistir aquí hoy y poder estar con todos nosotros y por participar como padrino de la sexta promoción de estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, ante todo, mi enhorabuena a todos los estudiantes que se van hoy a graduar en el máster de asesoría fiscal de la Universidad Miguel Hernández. Mis felicitaciones a todos, a los familiares y mis felicitaciones un año más a la directora por el éxito que año tras año se renueva en la asistencia y en los logros de este máster de asesoría fiscal. Habéis elegido una profesión absolutamente imprescindible para el funcionamiento de un sistema democrático. Que quede claro eso también, en la medida en la que una parte importante de la estructura de la prestación de servicios en una sociedad democrática se basa en el correcto cumplimiento del deber constitucional de contribuir, aunque todos en el último año, dos últimos años, no, o tres, hemos descubierto que hay otra cosa que se llama deuda pública y financiación, mercados y eso, porque los impuestos no dan para todo. Pero sí que son los, sí que son el elemento fundamental. Esta tarde, durante un rato, no pretendo aburrir a nadie, voy a tratar de plasmar un par de ideas y como le decía a la directora del máster, ya que estoy aquí, ya que tengo la enorme suerte de estar aquí esta tarde, pues también dar un par de pinceladas de cosas que os recomiendo que leáis a partir del lunes, dejaros, intentar dejaros una idea en la cabeza. El IVA, sociedades, renta, los impuestos patrimoniales, la norma sustantiva, la parte especial del derecho tributario, va a entrar y va a salir de vuestras vidas, pero no va a permanecer de manera constante. ¿Me explico? Tendréis asuntos en ocasiones que toquen el IVA, tendréis en ocasiones asuntos que toquen sociedades, a lo mejor hay algún momento en el que no estéis viendo nada de patrimonio o sucesiones, o en esta tierra, igual el que más permanece es el impuesto sobre la renta de no residentes. Pero la única norma que entra en vuestra vida profesional y no sale, es la ley general tributaria. ¿Por qué? Porque es la columna vertebral del sistema y la que establece las normas a través de las cuales se aplican todos esos impuestos que tendréis que aplicar según el asunto que tengáis sobre la mesa. Vosotros vais a ser víctimas probablemente de esto que estoy diciendo, en el sentido de que llegará un momento en el que probablemente tengáis la sensación de que no domináis todo lo que es la norma aplicable. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, cada tres meses, aparece una orden ministerial, aparece un real decreto que modifica no sé qué cosa puntual de no sé qué norma, pa, 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 y así continuamente. Eso es probablemente cierto, no lo negaré yo, si de la norma sustantiva hablamos. Sin embargo, no es cierto de la norma que entró en vuestra vida y se quedó, porque esa es probablemente la más estable de todas las que integran el sistema tributario y es la más estable esencialmente, por lo que os acabo de decir, porque siempre la tenéis que utilizar, siempre. La norma de procedimiento siempre la vais a tener que utilizar. Fijaos el íter, ¿eh? 63 a 2003. Esos son 40 años, con modificaciones relativamente menores. La ley vigente también ha sufrido modificaciones desde que vio la luz. En concreto, ha sido modificada por ocho leyes ordinarias, de las cuales, si me permitís, yo solo podría predicar que tres de ellas han tenido una cierta trascendencia, porque las demás, las otras cinco, modificaban artículos sueltos de la ley general tributaria. Cuatro patas del sistema, las obligaciones de información, las autoliquidaciones, las entidades colaboradoras, ¿de acuerdo? Y vuestra prestación como operadores jurídicos y colaboradores sociales, según la terminología que se mantiene la ley general tributaria, os lleva a, si a mí no me engañan, prestar un servicio integral. En mi humildísima opinión, ¿están al mismo nivel de importancia vuestra labor en lo que se refiere a la presentación de autoliquidaciones por vuestros o preparación de autoliquidaciones por vuestros clientes, como a la preparación del cumplimiento de sus obligaciones formales, que esencialmente se transforman o se traducen en obligaciones de información? Por lo tanto, ley general tributaria, como tal ley formal, salvo que alguno de los presentes me diga lo contrario y me lo demuestre, yo creo que no se puede hablar de mutabilidad de la norma, tres reales decretos con el desglose que os he dicho antes, real decreto ley, quiero decir, pues a mí no me parece y los reales decretos prácticamente no han modificado nada y desde luego lo que no se ha tocado prácticamente nada son los procedimientos de aplicación de los tributos que tenéis que aplicar diariamente. Y a partir de ahora, pues a partir de ahora, el lunes o el domingo, por la tarde que es un día, es un momento de la semana especialmente dado a la reflexión, a la depresión porque hay que ir a trabajar el lunes, hablo por mí, pero es que yo ya soy más mayor. Bueno, pues nacéis a la vida profesional en un momento, joder, histórico, por lo que os digo, para bien o para mal, es así, es así. Tenéis un nuevo impuesto sobre sociedades, no una modificación del impuesto, un nuevo impuesto sobre sociedades que se pretende aprobar y que entre en vigor antes del 1 de enero de este año. Una modificación más o menos intensa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una modificación menor, creo, menor, del impuesto sobre el valor añadido. Y una modificación relevante de la ley general tributaria. Y lo que quiero es que os quedéis con algunas ideas para vuestro trabajo, para vuestro trabajo. Todos sabéis leer y todos vais a entender lo que la norma contiene. Me voy a centrar en las ideas que entiendo debéis tener grabadas a fuego. Primero, otra cosa que se nos imputa. Somos generadores de inseguridad jurídica. ¿Por qué? No solo por la mutabilidad de la norma, sino porque la norma en ocasiones es tan abierta, flexible, interpretable, que uno no sabe a qué atenerse. Bueno, con independencia de que eso se pueda compartir o no, por si acaso, veréis en el proyecto de ley, hablo ahora solo ya de ley general tributaria, ¿de acuerdo? Los otros proyectos sobre norma sustantiva los omito. Vamos a tratar de potenciar todo lo referente a la fijación y conformación de criterio administrativo. A través de dos vías. Una primera, ya sabéis que la norma contiene tres fuentes de criterio. Las resoluciones interpretativas y aclaratorias del ministro, de las que yo no he visto nunca ninguna. Es así. Las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central que de forma reiterada hayan establecido, pa, pa, pa. Y la tercera, y la que más directamente me atañe, los criterios sentados a través de las consultas de la Dirección General de Tributos. Bueno, pues en este sentido vamos a darle una vuelta de tuerca a las capacidades precisamente de la Dirección General de Tributos para que su criterio vinculante no dimane única y exclusivamente del incorporado a la contestación a consultas vinculantes, sino a todo tipo de informes emitidos por la Dirección General de Tributos. Para evitar una polémica absurda que se ha suscitado hace un par de años al hilo de una cuestión muy puntual según la cual había quien interpretaba que lo que la Dirección General de Tributos decía en un informe oficial suyo interpretando la norma no tenía carácter vinculante para los órganos de la Administración Tributaria. O sea, y en el ámbito que afecta a la Presidenta de la Sala desconcentrada del TEAR se crean dos instrumentos nuevos para agilizar la unificación de criterio. Ahora mismo la unificación de criterio esencialmente se maneja a través de dos recursos extraordinarios, unificación de criterio y unificación de doctrina. Bueno, lo que se hace en la norma es simplemente que Carmen en este caso, bueno, Carmen no, inocente, inocente altozano es el presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional. Si observa que las resoluciones, ejemplifico con Comunidad Valenciana, si el TEAR de Valencia, si el presidente del TEAR de la Comunidad Valenciana detecta la existencia de disenso entre resoluciones dictadas por la Sala de Valencia y por la Sala desconcentrada de Alicante, motu propio de oficio utilizará un instrumento nuevo para dictar una resolución unificadora de criterio que sujetará a las dos salas. Y eso mismo se eleva hacia el central. Si es el presidente del central el que detecta esa incoherencia, esa descoordinación, dictará una resolución unificadora sin necesidad de que un tercero ajeno al tribunal la ponga de manifiesto para tratar de potenciar la seguridad jurídica. También nos recomendaría que atendiéseis a la evolución de algo que va a más, que es la incorporación de cláusulas antiabuso de carácter general en los ordenamientos tributarios. Aquí no es que incorporemos una cláusula antiabuso nueva, ya está. Lo que ocurre es que le vamos a dar una vuelta en la medida en la que hasta ahora cualquier regularización de la Administración que se hiciese en base a esa cláusula antiabuso no era susceptible de ser sancionada. La norma cambia para sancionar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando conocimiento público de todos aquellos criterios administrativos que hayan considerado esquemas negociales como abusivos, de forma que todo el mundo tenga conocimiento de que ese esquema, a criterio de la Administración, es susceptible de tacha o de reproche. Ojo con, insisto, las cláusulas antiabuso de carácter general que cada vez se están afianzando como necesarias y aquí, como en tantas otras cosas, no somos una isla. A partir de aquí, solo me queda desearos suerte. No dejéis de estudiar. Vais a aprender de todo lo que hagáis. Está claro. Y más al principio. Conforme vaya avanzando el tiempo y os sintáis afianzados, metedle el diente a las cosas más complejas que os lleguen a la mesa porque es de las que vais a aprender. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y, insisto, felicidades por lo que habéis elegido. Mucha suerte, mucha, mucha, mucha suerte. Mucho ánimo. Y creed en lo que hacéis. Gracias. Eso es todo por mi parte. Vamos a proceder con la entrega de los diplomas a los nuevos posgraduados de la sexta promoción del Máster Universitario en Asesoría Fiscal. Aguilar Sempere Elisa Francisca Belda Jesús Antonio Collado Mazón Jorge Coves Aznar Enrique Ferrande Serrano María Luisa Font García Rubén Galán Hernández Edelmira García Jiménez Lara Hernández Marcos Adrián Irles Campello Patricia Izquierdo Rebollo Inmaculada Martínez Mena Rosario Martínez Sánchez Johans Mendiluza Rodríguez Antonio Moreno Marín Virginia Narro del Caño Inmaculada Pérez Mateu Fernando Piedecausa López Filipe Jotapoc Andreu Rodríguez Cardona Melissa Sánchez Bernabéu María José Sánchez Navarro Carlos Javier Selva Guerrero Antonio Miguel Dora Martínez Anaís Valera Bernabéu A lo largo de este año hemos compartido y vivido muchas y buenas experiencias dentro y fuera del aula hemos disfrutado comentando y en ocasiones hasta debatiendo diferentes medidas tributarias distintas interpretaciones de las normas pero sobre todo yo destacaría que a lo largo del curso hemos compartido un objetivo común como es el de intentar alcanzar la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje de la profesión de asesor fiscal hoy culmináis una etapa la de vuestros estudios de posgrado en nuestra universidad e iniciáis otra nueva la de profesionales como asesores fiscales estamos seguros que viviréis este nuevo periodo con el mayor éxito posible pues no en vano nos hemos esforzado en capacitaros al máximo posible para ejercer con las mayores garantías de éxito la apasionante profesión de asesor fiscal el futuro os trae nuevos retos y desde aquí os animamos a que los afrontéis debéis continuar trabajando estudiando como bien decía nuestro ponente de hoy actualizando vuestros conocimientos en definitiva poniendo toda vuestra energía y dedicación porque sólo de esta manera alcanzaréis todo lo que os propongáis desde el máster os hemos dado las herramientas para que podáis desempeñar profesionalmente la labor de asesoría fiscal y esperamos podáis hacerlo en las mejores condiciones posibles desde aquí os deseamos la mayor suerte a todos los niveles y os decimos que nuestras puertas siempre estarán abiertas a todos vosotros muchas gracias a todos y enhorabuena también a todos los nuevos posgraduados gracias aplausos 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 aplausos